Si mejor amigo eres tu Jesús Si mejor amigo eres tu Jesús Cuando me estoy triste tú me das En todo momento contigo soy feliz Contigo soy feliz Si mejor amigo eres tu Jesús Si mejor amigo eres tu Jesús Cuando me estoy triste tú me das En todo momento contigo soy feliz Contigo soy feliz Gracias hermano Nuestro mejor amigo es Cristo Porque Él nos da la vida Nosotros que hay de gratis para nos cuidar Nosotros que hay de gratis para nos cuidar Aleluya Los para nosotros que no queremos Nosotros que Dios son Dulce 32 Un malo me dice que pronto volve Con el sol, por favor, daña, no quiero llorar, ya no quiero sufrir. Tu palabra me dice que pronto volverás, tu palabra me dice que pronto volverás. Con el sol, por favor, daña, no quiero llorar, ya no quiero sufrir. ¡Gracias! 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 Trae gloria a nuestro Salvador La gloria de Dios Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios